Mierda, miércoles 14 de agosto, a través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Chico Isoria, en general de control de acusación en su quinta sesión, requerida por la Fiscalía Suprema, en el proceso seguido contra doña Mariela Beatriz Hidalgo Causto, en el expediente 46-2021-9, por la presunta Comisión del Delito de Cohecho Pasivo Específico en el área de violencia de Estado. Si hay registros, están acreditados asistentes. Señora Fiscal. Buenas tardes, señor Juez Supremo, a los concurrentes a la presente diligencia por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, Fiscal Adjunta Suprema Provisional, Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Gracias, doctor. Por la Procuraduría Pública. Muy buenas tardes, señor juez supremo. Quien habla es el abogado Cristian Rejito Torres, abogado representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con número de colegio de 7883 del Colegio de Abogados del Callao, y con mis demás datos ya consignados en sesiones pasadas. Gracias, doctor. Por la defensa del señor, de la señora Hidalgo Causto. Buenas tardes, señor magistrado, con los demás sujetos profesionales presentes, abogado Romero de la Venta Flores, con demás datos ya consignados en autos. Gracias. Por la defensa pública. No hay defensa. Ah, doctor, una vez. ¿Pueda? ¿Pueda editarse? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba pendiente que resuelva el problema. El seguimiento formulado por la defensa de la señora Hidalgo. Voy a leer, voy a dar lectura al auto del 14 de agosto del 2024. Autos, estos lloridos con la solicitud. Disculpe la interrupción, pero se le escucha. El seguimiento formulado por la defensa. Se le escucha entrecortado, señor juez. De la actitud y el debate de la sesión 4. Y considerando el avivamiento del proceso. ¿Sí, doctor, una venta? Sí, disculpe la interrupción. Se le escucha entrecortado. Parece que está teniendo... Ya, un minuto, doctor. Parece que es un problema del... Sí, parece que es un problema del internet. Voy a ver cómo lo corrige. Un minuto. Gracias. 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 Ahora se me escucha. Sí, señor juez. Ya, gracias. Dependió que moverme a otra computadora con otra internet, porque aquí está muy mal el de aquí, de la oficina. Disculpe, señor magistrado. Disculpe, señor magistrado. Oye, Clay, yo no la escuché, si me podía acreditar. Quisiera que... Sí, puede. Dejar constancia que quiero acreditarme. Bueno, Mariela Beatriz Hidalgo Causto, con DNI 10 27 22 23, con correo electrónico. Mariela Hidalgo Causto 31 arroba gmail punto com. Gracias, señores. Gracias. Voy a dar lectura al auto que resuelve el sobresedimiento. Resolución número 5, Lima, 14 de agosto del 2024. Autos vistos y oídos con la solicitud de sobresedimiento formulada por la defensa de la acusada Hidalgo Causto y el debate en la sesión 4. Y considerando. La defensa de la acusada Hidalgo Causto solicitó el sobresedimiento del proceso al amparo del artículo 344, inciso 2, literal A. Argumentos de las partes en audiencia. Durante la audiencia preliminar, cuarta sesión, se debatió el sobresedimiento formulado por la defensa de la acusada Hidalgo Causto a través de su abogado Naventa Flores. Intervinieron la señora fiscal Cuba Peralta y el abogado Regifo Torres por la Procuraduría Pública Especialista. Argumentos de la defensa de la acusada Hidalgo Causto. Solicitó el sobresedimiento de conformidad con el literal A del numeral 2 del artículo 344 del Código Profesal Penal, argumentando que el hecho que se le atribuye a su patrocinada no se realizó, porque la tesis incriminatoria de la fiscalía atribuyéndole aceptar la promesa de Ríos Montalvo de mantenerla en el cargo, si es que resolvía los asuntos que estaban bajo su competencia de acuerdo a los intereses del precitado y de Ege Beltrán, no se encuentra respaldado con elemento alguno que acredite la realización de la promesa efectuada por Ríos Montalvo a su patrocinada. Tampoco existen elementos de convicción que acrediten con un nivel de sospecha suficiente que su patrocinada haya aceptado dicha promesa y en su lugar postula una conjetura para decir que habría aceptado la promesa de mantenerse en el cargo. Ege Beltrán alegó que en la revisión de las actas de las interceptaciones telefónicas que la fiscalía acompaña a su requerimiento, no se registra que el expresidente de la Corte del Callao, Ríos Montalvo, realice alguna promesa a su patrocinada o que esta última la haya aceptado. Y ello se respalda con la propia declaración de Ríos Montalvo, que obra en la investigación preparatoria de 28 de junio de 2018 de Fojas 525, donde reconoce por un lado su participación en la conversación objeto de esta investigación y que Ege Beltrán le hizo entrega de una cantidad de pollos crudos para realizar una apoyada el 28 de abril del 2018. Profundos para celebrar los días del padre, de la madre y la Navidad. Y por otra, admite que el motivo por el cual nombró como juez supernumeraria su patrocinada ocurrió luego de solicitarle su apoyo como secretaria administrativa de la Presidencia de la Corte del Callao, cargo para el cual la designó al inicio de su gestión, pero que posteriormente vio la posibilidad de designarla como juez supernumeraria debido a que su trabajo era administrativo y la había sacado de su área jurisdiccional, que por ello, en marzo de 2018, la designó como jueza supernumeraria en el segundo juzgado penal liquidador del Callao, porque cumplía los requisitos y condiciones para ejercer la magistratura. En su declaración ampliatoria del 27 de mayo del 2019, de Fojas 533, en respuesta a la pregunta de si era común que le solicite a la jueza Hidalgo Causto resolver en tal o cual sentido los expedientes que tenía a cargo, dijo que no, que por tanto no mencionó que dentro de su plan criminal estuviera contemplado designar a la acusada Hidalgo Causto como jueza supernumeraria para ordenarle que resuelva ciertos casos. Señaló que su patrocinada estaba dentro de la lista de trabajadores aptos para optar el cargo de juez supernumeraria en la Corte Superior de Justicia del Callao y que fue por sus méritos y según el orden establecido la razón de su nombramiento, por lo que incluso el Ministerio Público le imputó al inicio de la investigación la aceptación indebida del cargo, pero al cotejar que reunían los requisitos exigidos desestimó la condición de este delito a nivel preliminar. Agregó que ninguno de los testigos que declaró en la investigación preparatoria y ofrecido por el Ministerio Público, señaló que escucharon o tuvieron conocimiento por terceros de la promesa o aceptación que hubiera efectuado su patrocinada para fallar según los designios de Río Montano. Por el contrario, ciertos testigos que trabajaron en el despacho de su patrocinada y tuvieron relación directa con la resolución del expediente de querella, manifestaron que todo se hizo de acuerdo a ley porque en el expediente 1921-2016 declaró la nulidad de su resolución e inadmisible el recurso impugnatorio para otorgar un plazo a la recurrente a fin de subsanar la apelación si se apuntaba el pago de la tasa correspondiente, sustentando su decisión con la aplicación supletoria del Código Procesal Civil porque en su momento no advirtió que había omitido darle un plazo razonable al apelante para subsanar dicha falta. Manifestó que en la investigación preparatoria también se recabaron las declaraciones de los servidores judiciales que estuvieron a cargo de la causa y que ninguno mencionó que advirtió algún signo en su patrocinada para beneficiar a alguno de los sujetos procesales, como lo dice el especialista legal Zapata Reyes, secretario de la causa, y Ceballos Fernández, asistente de Hidalgo Causto, y autor del proyecto de la resolución sin número el 30 de abril de 2018, quien reiteró que entre la falta de acompañamiento del pago de la tasa judicial con el escrito de apelación, correspondía otorgar el plazo para subsanar la omisión que al declarar improcedente de plano la apelación era posible de declararse la nulidad de la resolución. Señaló que en los audios que registran las conversaciones entre Río Montalvo, Juan Egui y su patrocinada, el primero intempestivamente le pasa el teléfono a Egui y su defendida responde con unos sílabos, cambiando la conversación y respondiendo por mera cortesía. Porque no quería seguir hablando del tema. Incluso en la conversación donde Misha Mancilla le dice que hay un sobre, ella responde que lo deje en su escritorio, que en todas esas comunicaciones no se advierte una coordinación expresa entre ellos, por lo que no se puede presumir que su patrocinada accedió a las solicitudes de Río Montalvo o que estaba coludida con este. Finalmente señaló que el Ministerio Público basa su invitación en la resolución administrativa que la nombra como magistrada, pero su tesis que fue nombrada con la finalidad que su patrocinada se mantenga en el cargo se desvanece con la resolución administrativa de presidencia 499-2018, de 18 de junio del 18, que la retira de ese puesto significando con ello que no estaba sujeta a los designios de Walter Ríos, que de ser así se hubiera mantenido como juez su plenumeraria o habría sido repuesta en otro cargo, lo cual no ocurrió. La Fiscalía solicita que se declare infundada la solicitud de sobreseguimiento de Hidalgo Causto en defensa de los siguientes fundamentos. Refiere que en el requerimiento acusatorio se tiene la descripción típica de los hechos imputados y los elementos de convicción que le permiten establecer una causa probable y pasar a la siguiente etapa del juicio oral. Los elementos de convicción que se acompañan acreditan la existencia de la organización criminal Ocuyo Blanco del Puerto, que Río Montalvo jefaturó un punto nodal como presidente de la Corte del Callao, que bajo su poste o testar designaba a los jueces supranumerarios y suplentes. En su declaración en respuesta a la pregunta 7 dijo que conoció a la acusada cuando era asistente del juez Jiménez Boulou, con quien conformó la tercera sala penal, que posteriormente le solicitó a Hidalgo Causto que lo apoye como secretaria de la Presidenta de la Corte del Callao y que la designó en ese cargo al inicio de su gestión y que le refirió la posibilidad de designarla como juez supranumerario. Señaló que en el requerimiento escrito se detallan audios y transcripciones como el de 12 de abril del 18 a las 12.44 en el que se oye una conversación entre la acusada y Eguis Beltrán a través de Río Montalvo, en donde se le escucha decirle a Eguis Beltrán que iba a visitarla en su despacho para pedirle un servicio y ella le responde que lo iba a esperar. Y a continuación le pasó el teléfono a Río Montalvo que le manifestó su agradecimiento y ella le responde, entre comillas, de todas maneras, cierro comillas, que iban a coordinar, con lo cual se advierte una triangulación entre ellos que coincide con otro audio de la misma fecha, 12 de abril del 18, que registra una conversación entre Misha y Eguis que muestra las tratativas y cómo se produjeron los hechos en materia de acusación porque Misha Mansilla se comunicó con la acusada para coordinar la entrega de los papeles diciéndole que le iba a hacer llegar un sobre del tema de Río Montalvo como una ayuda a memoria, respondiéndole a la acusada que lo dé en el cajón de su editor. En su declaración, en respuesta a la pregunta 24, Hidalgo Causto dijo que no sabía a qué se refería esa llamada, pero que fue algo que le había enviado al presidente de la Corte, Río Montalvo, por lo que se puede establecer con ello la forma y circunstancia de los hechos imputados. Indicó que respecto al elemento corruptor existe una secuencia de audios como el elemento de convicción 95 que consiste en la resolución número 3 Ocma Callao del 4 de diciembre de 2018 donde se concluye que Río Montalvo incumplió el procedimiento para incorporar jueces supernumerarios, como es la resolución administrativa que dispone que la sala plena apruebe el registro de jueces supernumerarios. Además de ello, en el procedimiento administrativo se concluye que la acusada asumió el cargo de juez supernumeraria sin haberse sometido al procedimiento preestablecido. La acusación fiscal no es producto de conjeturas sino de sólidos elementos de convicción que la respaldan aunados a las decisiones jurisdiccionales emitidas por la jueza supernumeraria Hidalgo Causto, donde primero se le pide que emita una resolución que desestime la apelación y luego otra que la conceda, lo que permite a la fiscalía concluir que se cometió el delito de cohecho pasivo específico. Por último, los delitos de corrupción son delitos de clandestinidad y en los audios se advierte que los sujetos procesales se cuidan como hablar y a pesar de ello se puede establecer en las comunicaciones ocurridas que la tesis fiscal está concatenada con declaraciones y actuaciones procesales objetivas por cuanto la acusada dejó sin efecto la firmeza de una sentencia y concedió el recurso de apelación. Defensa de la Procuraduría Pública. Respecto al solicitamiento planteado por la defensa, solicitó se declara infundado porque en el requerimiento acusatorio existen suficientes elementos de convicción detallados ampliamente que acreditan el presunto cohecho pasivo específico sostenido de la actividad criminal de Río Montalvo que en una de sus declaraciones reconoce que conocía a la acusada y la designó en el cargo de jueza su plenumeraria por lo que solicita que se prosiga con la siguiente etapa procesal. Corresponde a este juzgado resolver la solicitud planteada por la defensa de la acusada referente a un sobresedimiento sustentado en el artículo 344 del Código Procesal Penal frente a la oposición de la Fiscalía y de la Procuraduría quienes señalan que el requerimiento acusatorio cumple con los parámetros establecidos en la norma. Respecto a la causal alegada por la defensa que el hecho no se realizó no puede ser atribuido a la acusada artículo 344 Inciso 2, literal A del Código Procesal Penal porque la acusación de la Fiscalía está sobre la base de conjeturas contra su patrocinada sin acreditar específicamente el elemento corruptor entre paréntesis, promesa con algún elemento de convicción concreto a un nivel de sospecha suficiente que manifieste que Hidalgo Causto aceptó la promesa que le hizo Río Montalvo de mantenerla en el cargo de jueza su plenumeraria si es que resolvía los asuntos que estaban bajo su competencia de acuerdo a los intereses del primero y de Juan Igués Beltrán. Por tanto, conforme al planteamiento de la defensa cuando la acusada declaró la anulidad de la resolución que declaró improcedente la apelación de la sentencia presentada por la querellada en el paréntesis condenada Rafael Ibasalar en el expediente 19-21-2016 lo hizo porque era lo que procesalmente correspondía es decir, declarar inadmisible la apelación y otorgar un plazo prudencial a la impugnante que a fin cumpla con adoptar la tasa correspondiente y hacerlo elevar los actuados al superior jerárquico. En relación al alegado por la defensa este juzgado en la resolución número 4 se pronunció sobre esta misma controversia propuesta sobre el elemento corruptor promesa cuando la defensa promovió la excepción de improcedencia de acción solicitando en esa ocasión que se tenga en cuenta que el Ministerio Público no la había desarrollado respecto al tiempo modo, lugar o circunstancia en que Río Montalvo habría realizado la promesa a su patrocinada Digo entonces que la imputación específica se identifica al medio corruptor como la promesa genérica y declarativa pero que en el desarrollo de los hechos concomitantes no había algún párrafo que le explique y que a falta de esa explicación la conducta de su patrocinada no se adecuaba completamente al tipo penal La fiscalía por su parte sustentó su acusación desde los medios de investigación que copió no solo basada en la declaración uniforme de Río Montalvo y la ampliación de ella elementos de convicción 72 y 73 que obran a focas 525 y 533 respectivamente sino también en la declaración testimonial de Rafael E. Basalar elemento de convicción 74 que corre de focas 541 a 545 quien señaló que E.S. Beltrán la representó en la corilla seguida en su contra en el expediente 1921-2016 pese a que no contaba con el título profesional de abogado además del acta de ampliación de la declaración testimonial de Misha Mantilla del 3 de noviembre del 22 elemento de convicción 78 que corre a focas 573-579 en la que reconoció que se comunicó con E.S. Beltrán para que cumpla con adjuntar el voucher de pago de la tasa judicial por novedad de actos procesales en el expediente 1921-2016 de acuerdo a lo requerido por la acusada Hidalgo Causto así como el acta de recolección y control de las comunicaciones del 30 de julio del 18 elemento de convicción 25 de focas 388-389 en el que obra la transcripción de la comunicación entre Misha Mantilla y E.S. Beltrán donde este último solicitó al primero que le haga recordar a la doctora del segundo juzgado el asunto de Rafaile que lo único que quería es que se le conceda la anulidad de la resolución que declaró consentida la sentencia también se tiene la transcripción número 3 del audio del 16 de abril del 18 a las 3 y 21 48 horas interlocutores Misha Mantilla y Hidalgo Causto elemento de convicción 54 que corre fojas 472 en el que se acredita la comunicación sostenida entre esta última y Misha Mantilla donde Hidalgo Causto le informó que todo había salido bien haciendo alusión al pedido que le había realizado Ríos Montalvo al referido al temita entre comillas de Juan Antonio E.S. sobre el cual Misha dijo que le haría presente a Ríos Montalvo y la transcripción número 4 del audio 17 de abril 2018 a las 15 y 59 01 horas interlocutores Hidalgo Causto y Misha Mantilla elemento de comisión 58 a fojas 481 en la que se acredita la comunicación sostenida entre Misha y Hidalgo en la que se tiene que Misha le devolvió la llamada a esta última y le dijo que al día siguiente E.S. Beltrán debía presentar el pago de la tasa ALBA Los elementos de convicción glosados conforman parte del conjunto sobre los cuales la Fiscalía apoya su hipótesis apositoria como resultado de la valoración provisional del hecho en el que a partir de los elementos de prueba disponibles resulta que los elementos de cargo son mayores que los de descargo los cuales juntamente con la declaración de la acusada y otros medios de prueba ofrecidos por la defensa serán debatidos en el estadio procesal pertinente en tal sentido la causal de sobreseguimiento invocada no se corresponde con la imputación que formule el órgano persecutor contra Hidalgo Causto a quien le atribuye en el requerimiento acusatorio que en su actuación como jueza supernumeraria del segundo subjuego penal liquidador permanente de la corte del Callao habría aceptado a Ríos Montalgo y su posición de presidente de dicha corte la promesa de mantenerla en su cargo de jueza supernumeraria a cambio de decidir en asuntos objetivos a su competencia conforme a lo solicitado por Ríos Montalgo y Eguer Beltrán que concretamente concierne al expediente 19-21-2016 donde el primero de los citados le pidió que mantuviera un tiempo el caso sin resolver para luego decirle que atendiera a lo solicitado por Eguer Beltrán esto es que emitiera un pronunciamiento por el cual ordenara dejar sin efecto el decreto de 22 de marzo del 18 a fin de conceder la apelación interpuesta por la querellada Rafael Eva Salara contra la sentencia condenatoria emitida en su contra dependiéndose ello de las declaraciones de Ríos Montalvo fojas 530-540 dicha conducta fue calificada por la Fiscalía como delito de cohecho pasivo específico y plificada en el primer párrafo del artículo 395 del código penal por lo expuesto se tiene en consideración que para surtir efecto el pedido de sobrecedimiento sustentado en el artículo 344 numeral 2 literal A del código procesal penal el órgano persecutor no debería disponer de elementos de convicción que resulten de mayor apoyo empírico a la hipótesis fiscal y con mayor grado de corroboración frente al de su defensa frente al de la defensa la aplicación del estándar no requiere que se haya reclutado la hipótesis defensiva bastará con el grado de confirmación de la hipótesis presencial principal conforme al acuerdo plenario 720-23 sí 116 en tal sentido los argumentos que niegan la existencia de suficientes elementos de convicción concretos respecto a la presunta promesa que le hizo Río Montalvo a la acusada Hidalgo Causto para mantenerla en el caso de cuesta supernumeraria carecen de sustento subrayando la causal de sobrecedimiento invocada debido a que la reunión de elementos investigativos desde el umbral de prueba requerido llegan al nivel de sospecha suficiente el cual reposa en la mayor probabilidad o probabilidad preponderante de la realidad del delito y de la intervención delictiva del acusado por tanto la solicitud de sobrecedimiento debe ser desestimada y declarada infundada por estos fundamentos el juzgado supremo investigación preparatoria de la corte suprema resuelve declarar infundada la solicitud de sobrecedimiento formulada por la defensa de la acusada Hidalgo Causto contra el requerimiento acusatorio presentado por la fiscalía en el proceso seguido en su contra como presunta autora del delito contra la administración pública modalidad cohecho pasivo específico triplicado en el primer párrafo del artículo 395 del código penal en agravio del estado notificada en audiencia pública con su lectura integral prosiga según el estado del proceso como he escuchado se ha declarado infundado el sobrecedimiento con lo cual continuaremos con el proceso para esto vamos a pasar a la etapa de ofrecimiento de medios de prueba que lo vamos a realizar en la próxima sesión que la estoy programando para el día miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana y vamos a seguir el siguiente orden señora fiscal por favor le voy a agradecer que haga una propuesta de medios de prueba que pueden ir como convenciones probatorias todos aquellos vinculados a documentos oficiales de nombramientos designaciones etcétera como también de aquellos claro siempre y cuando también la defensa lo concuerde aquellos que estén vinculados como se trata de la tramitación de un expediente si se ha ofrecido el expediente como prueba todo aquello que esté vinculado con este y luego que los medios de prueba sustente en su oportunidad la fiscalía lo puede empaquetar de tal modo que testigos vayan con sus declaraciones no hay pericias en este caso no he escuchado pericias sí señor magistrado está el ofrecimiento de dos peritos peritos fonéticos me parece sí señor magistrado ok esos peritos que vayan con sus informes y con aquellos elementos que han utilizado para la pericia entonces testigos con sus peritos con todos los documentos que han utilizado y todos otros que consideren convenientes he visto que la defensa también ofreció medios de prueba y se han puesto también ¿no doctor? sí señor magistrado hay oposición también algunos medios de prueba ok correcto entonces conforme la fiscalía vaya ofreciendo voy a escuchar la oposición de ustedes y poder decidir en ese momento para ese día ver hasta dónde podemos llegar ¿de acuerdo? esta resolución se le va a notificar ahora mismo en unos minutos debe estar en sus casillas electrónicas señor juez disculpe mencionó la próxima fecha 21 de agosto 11 de la mañana correcto señor juez el suscrito tiene una audiencia a las 10 y de ahí a las 12 entonces no no sé si puede hacer por la tarde ese día ya a ver un minuto ya ok puede ser a las 3 de la tarde entonces sí muy agradecido señor juez ok entonces a las 15 horas doctora Cubas no tiene problema tengo conforme señor ok listo entonces nos vemos el próximo miércoles a las 15 horas señor magistrado una precisión una consulta doctor como le he pedido una lista alguna propuesta de medios de prueba para ser ofrecidos a la fiscalía nosotros como procuraduría nos habíamos adherido a todos los medios probatorios ofrecidos propiamente por el gobierno fiscal este nosotros también tenemos que hacer una propuesta de medios probatorios o en la discusión de los ofrecidos no en la discusión en la discusión en la discusión ya ustedes señalan pues que se adhieren a alguno distingible porque ustedes no han ofrecido ninguno en su en su propuesta de pretensión civil no ajá no no hemos ofrecido entonces en el debate cuando le doy el uso de la palabra ustedes señalan lo que les corresponde ok doctor listo ok entonces nos vemos el próximo miércoles a las 15 horas siendo las 16 y 8 se concluye la presente sesión de audiencia de control de acusación muchas gracias hasta luego buenas tardes con todos buenas tardes hasta luego muchas gracias